La cisterna, la cisterna, la cisterna. Inquieta por el momento del equipo que está a solo 5 puntos de la zona del descenso en la tabla acumulada, que sus hinchas, lo escuchábamos ayer y también el domingo en el Estadio Nacional, comparen incluso el juego del equipo, la magra campaña con aquella que llegó al descenso a la Universidad de Chile a finales de los 80. Bueno, hoy fue momento de reflexión por parte del plantel, una larga conversación durante la mañana al momento del reencuentro, pensando en que viene el Superclásico frente a Colo-Colo, que también pierde el fin de semana, pero que es líder de la competencia. Hay que levantar esta campaña, necesitan sumarlo a la mayor cantidad de puntos posibles y ya se empieza a hablar acerca del respaldo al cuerpo técnico luego de esta reunión en la cual ambos puntos expusieron su parecer, tanto la directiva de Azul Azul como también el propio cuerpo técnico que comanda Sebastián Becachese expusieron sus puntos de vista del por qué la campaña es la que esperan en la Universidad de Chile. Escuchemos a Gonzalo Jara, uno de los referentes de este plantel, lo digo porque es campeón de América, seleccionado nacional, que llegó en este semestre procedente del fútbol alemán a jugar en la Universidad de Chile, tal vez no se esperaba llegar a una tan paupérrica como esta, pero Gonzalo Jara habla sobre el respaldo del plantel a la tarea que encabeza Sebastián Becachese. El respaldo del plantel siempre va a estar, yo ahora personalmente creo que lo veo de esa forma, ver a una persona, un entrenador que trabaja de la forma que trabaja sin dejar nada al azar creo que es la forma, ahora te pueden salir las cosas o no, he tenido entrenadores que trabajan, entrenadores que no, unos que trabajan mucho más, otros que no dejan nada al azar y la verdad que uno nunca tiene la clave. Ahora para mí la clave es trabajar, no dejar nada al azar, esa es la forma creo yo. Es que el hincha va a hablar de la parte, el hincha va siempre, y yo entiendo al hincha, a mí la verdad que me dio vergüenza la actuación que personalmente estuvimos contra la UD Conce y me cuesta muchas veces, no sé, ir al mall o andar en la calle. Yo lo dije el otro día, me siento en deuda porque tuve el problema de mi lesión y ahora en el momento que estoy viviendo en la U no lo había pensado vivir y no lo quiero vivir tampoco, quiero sacar esto adelante junto a mis compañeros y creo que es la manera, no hay otra.